¡Tauro! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. El arcángel que te acompaña en el mes de abril es el arcángel Jeremías. Te habla acerca de nuevos comienzos. El número divino para ti es el número 20 o el número 2. Y esto te habla, Tauro, de que abril es un mes de nuevos comienzos, de una nueva vida para ti. Algunos de ustedes me indican también con esta carta que podrías estarte mudando o viajando durante el mes de abril. Buscando tu propósito, encontrando tu misión, dirigiéndote hacia un nuevo lugar. Estos cambios y mudanzas también podrían tener que ver con tu trabajo. Y lo más importante, te están indicando de que es un mes para perdonar. Para perdonarte a ti, para perdonar a otros con esta energía y con esta carta. Y prepararte de esa manera a soltar el pasado. E iniciar un nuevo camino en tu vida. Iniciar una nueva aventura. Hay algo nuevo que vas a estar iniciando durante este mes que va a ser maravilloso para ti. ¡Qué bueno! Las energías que vienen para tu vida también durante este mes. Vamos a ver cuáles son. Desde la carta de la conclusión hay algo que termina. Hay una etapa es que, mira, para que algo nuevo comience, hay algo que tiene que terminar. Y eso es exactamente lo que vas a estar haciendo durante este mes de abril. Poniéndole punto final a una situación en tu vida que no puedes continuar o que no puedes llevar hacia tu nueva vida, hacia esta nueva etapa. Para cada uno de nosotros, eso que se cierra, esa conclusión, es algo diferente. Pero aquí hay una etapa donde se cierra algo, donde tú dices, ok, en esta nueva vida no puedo traer esta actitud, no puedo traer a estas personas, no puedo seguir manejándome de esta forma. Y vas a estar trabajando en eso, en decir basta, en establecer límites. Hay algo que termina, que te va a costar soltar, que cuesta soltar, pero que finalmente lo vas a poder lograr. ¿Cuáles son las otras energías que vienen para ti durante este mes? Mira la carta de la intensidad. ¿Ves cómo sales de esta energía de aquí, de esta oscuridad y te diriges hacia la luz? En donde las cosas ahora van a tomar movimiento. Vas a ver cómo hay un gran crecimiento también para ti. Con esta carta de la intensidad veo que vas a estar avanzando, creciendo, moviéndote hacia mejores lugares. Y también con esto me acaban de colocar una energía en la mente como de cierta energía frenética, como cierta energía de estar, me colocaron así la imagen como del flash, de estar corriendo de un lado para otro. O sea, es una energía rápida. Así es que, a pesar de todos estos cambios que podrían llegarte de esa manera, tal vez por eso me están colocando esa imagen del flash, así el que corre rápido, porque estos cambios te van a llegar de la nada. Y de repente un día tú dices, ¿cómo me acaba de llegar tremenda oportunidad de trabajo, de mudarlo, de estudiar? Me tengo que ir en una semana. Hay algo de esa manera que va a estar aplicándose para ti, que por lo que marca esta nueva vida para tu vida, valga la redundancia, va a ser muy positivo. ¡Qué bueno! Bueno, el reto que viene para ti durante el mes de abril. Vamos a ver. ¡Wow! Te sale la carta del maestro. Y fíjate, justamente te indiqué de que podrías estar estudiando algo, dirigiéndote hacia un nuevo lugar para estudiar. Y el reto es la carta del maestro. Y eso como un reto te indica de que el aprender de otras personas, de alguna manera u otra podría costarte. O sea, te puede presentar una oportunidad de enseñarles a otros, como un maestro, como una maestra, como un entrenador, una entrenadora. Y hay cierta energía a tu alrededor de que tú tal vez con esta combinación de cartas no te sientes preparado o preparado o con la capacidad de poder hacer esto. Y te indican, ¡Sí puedes! ¡Claro que sí! Es el momento de que le pongas conclusión a esos pensamientos negativos de que no puedes y empieces a seguir tu corazón y enseñes. De lo que sea, puede ser en el aspecto espiritual, puede ser en el aspecto religioso, puede ser en el aspecto de enseñar a otras personas a cómo escribir, cómo escribir una poesía, cómo redactar, ¿sabes? Para cada uno de ustedes va a ser diferente cómo cocinar, diferentes recetas. Ese va a ser tu reto. También siento una energía de que para algunos de ustedes podría llegar a ser un reto durante este mes tomar o aceptar comentarios o decisiones de otras personas que estén en una posición tal vez de autoridad. Y eso podría darle como un golpecillo ahí al ego. Pero veo que vas a poder superarlo. Claro que sí. Bien. Vamos a ver los mensajes para ti con respecto a trabajo, dinero, amor y mucho más. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Dale ahí clic, suscribir, gracias. De esa manera puedas verlos y activar esas energías en tu vida. Recuerda, todas las semanas publico videos nuevos aquí en mi canal, así que está pendiente. Este es el video de todo el mes, pero igualmente todas las semanas van a haber otros mensajes también para ti. Si estás trabajando, tienes un negocio propio. Mira la carta que salió aquí, la ves en la esquinita. Salió volando para ti. ¡Ja! Mira esto. Tres de bastos. Que si no te estoy hablando de moverte, de irte hacia nuevos horizontes. En el trabajo van a haber cambios. Y para algunos de ustedes esto puede ser. Si trabajas digital desde tu casa, vas a estar teniendo ese cambio, esa mudanza. Pero fíjate, vas hacia nuevos horizontes, vas hacia nuevos lugares. Cruzas el charco. Así lo decimos acá. Conozco así cuando cruzas el charco, que te vas para otro país. Porque cruzas por avión hacia Europa y pasas por el mar. Entonces cruzas el charco. Ahí veo esa energía de que te diriges hacia este nuevo lugar. Ahora, incluso esto podría representar de que la empresa para la que estás trabajando, cambia de sucursales, te hace un cambio a ti de sucursal, te hace un cambio a ti de ciudad, te hace un cambio a ti de país por medio del trabajo. Porque aquí te estoy hablando específicamente del trabajo. Y aquí en el trabajo se ven nuevos horizontes. Pero marco más que todo eso, como para algunos de ustedes viajes por medio de la empresa o que la empresa te reubica en un nuevo lugar. Y esto está todo tramitado legal por medio de la empresa. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Y recuerda, esto va a ser como sorpresivo. Te voy a decir, necesitamos que el viernes te vayas para tal lado. Y te estés una semana allá y después dos semanas allá, un mes allá y regreses. Y tú vas y vienes. Y después te dicen, mire, ¿sabes qué? Vamos a necesitar que te quedes permanentemente allá. O sea, va a ser algo que va a ir escalando poco a poco. Pero muy bien. ¡Felicidades! ¡Ah! Lo mereces. Eso y mucho más. Y si es tu negocio, tú puedes estar pensando en expandir tu negocio en ir hacia otros lugares, Tauro. O si tú eres independiente, nómada digital, también podrías estar pensando en, tal vez, hacer tus maletitas y explorar otros lugares. Si estás buscando trabajo, vamos a ver, tienes la carta del 5 de bastos. Ha estado difícil la cosa con esta energía del 5 de bastos. Aquí veo como mucha competencia también. O tal vez te estás sintiendo de que hay mucha competencia. ¿Podrían con esto estar recibiendo invitaciones? ¿O podrías estar escuchando acerca de eventos como ferias de trabajo? Tal vez de una empresa en particular o de varias empresas que están conglomeradas en un mismo lugar. Y se te puede presentar esto porque te veo participando de un lugar en donde hay mucha gente, donde hay mucha competencia. También esto podría ser casting, ¿sabes? Audiciones. Porque veo muchas personas también tratando de obtener esta misma posición. Vamos a ver cómo te va a ir a ti con esa posición. Mira, la carta que salió la viste. La carta de la estrella, a ti te la dan. Y tal vez te están indicando esto porque en un comienzo tú digas No, eso va a haber mucha gente ahí, no voy a ir. O a esa entrevista fui, la fila estaba demasiado larga, el pocotón de gente. No, mejor no voy a ir. Acá tus guías te están indicando hay grandes posibilidades de que con esta carta de la estrella tus sueños salgan realidad y te den ese puesto. Y mira, coincidencia, sincronización. Con esta carta te estaba indicando de audiciones para televisión o cosas de reality shows, algún tipo de audición en particular. Y justamente esa es la carta de la estrella. Vamos, hay algo ahí muy bueno para ti. Con esta energía, con esta carta de la estrella. Si tú estuvieses en una consulta privada y me dices Justa, me viene un trabajo. Yo te digo con eso, absolutamente sí. No va a ser fácil porque hay competencia, pero sí te sale. ¿Cómo viene el mes de abril en el aspecto de las finanzas? A ver, durante este mes de abril, las finanzas para ti, ahí están las cartas, están saltarinas para tu vida. Uf, la carta del 10 de espadas. La cosa está apretada. La cosa está apretada. Con esta carta del 10 de espadas te están indicando de que es un momento para tener cuidado, cautela, precaución en cómo estás utilizando tu dinero. Es una energía también donde te están indicando de que cuida tu inversión, cuida dónde vas a estar invirtiendo el dinero. Podrías estarte sintiendo también de esa manera de que el dinero no está jugando a tu favor, de que tienes ciertos conflictos emocionales con el dinero, como que siempre te falta. Y sabes, eso tal vez puede ser algo emocional. Pero mira, qué belleza de carta. Durante este mes de abril, tú vas a salir de una mentalidad de escasez que se tiene con esta carta del 10 de espadas. Y esa mentalidad de escasez la vas a dejar atrás. Y esa escasez física también queda atrás. Porque con esta carta del 9 de oros te llegan, mira, oportunidades. Mira cómo cambió de esta carta oscura, donde apenas se ve la luz allí, a esta carta completamente iluminada. Ahí está. Sí te vas a llegar oportunidades financieras durante este mes. Sí te va a llegar mejora en tus ingresos. Y te va a llegar justo cuando estás en el momento en que piensas de que no va a suceder. Tú piensas, va a estar en un momento en el mes de abril que tú dices, ¿y dónde está la abundancia pues? A ver, universo, Dios mío, ¿dónde está? Estoy esperando. Ya hay que pagar las cuentitas y no hay dinero todavía en el banco. Te va a llegar. ¿Cómo te va a llegar? Si es por medio de un trabajo, si es por medio de que alguien te ayuda, si es por medio de que te ganas, te encuentras una plata en la calle. Dios, el universo, trabaja de maneras misteriosas. No lo limites. Tú di así. Durante este mes de abril que me llegue el dinero de la forma como tiene que ser de una manera positiva para mi vida. Yo lo recibo. Así. Esa es la mentalidad. En el aspecto del amor o crecimiento personal. Y recuerda dejar tus likes, tus deditos por arriba. Ayúdame compartiendo este video para que le llegue a muchas más personas y también puedan activar estas energías en su vida. Bien, mira. La carta del rey de oros. Ves que hay alguien protegiéndote. Hay situaciones a tu alrededor en donde el dinero no te va a faltar con esta carta del rey de oros. Hay una persona en tu vida que si no ha llegado, va a estar llegando, que de alguna manera u otra te va a brindar apoyo. Te va a brindar esa ayuda. Principalmente en el aspecto financiero. Esto también podría estar te indicando que recibes ayuda de parte de padres, abuelos, tíos, familiares, personas con las que tú quieres, pareja. Pero el dinero no te va a hacer falta. Algunos de ustedes también podrían estar conociendo a una persona con esta carta del rey de oros que quiere ayudarte financiera y económicamente. Tal vez ofreciéndote un trabajo con quien en un futuro, en un futuro, en un futuro podría darse alguna conexión o alguna energía medio ahí como que estos sentimientos que son. Pero bueno, recuerda que uno no come donde uno... ¿Donde uno? ¿Sabes? Uno no come donde uno... Ahí uno se come. Yo paso el mensaje. ¿Sabes la frase esa? Es que no lo puedo decir aquí. Bien. Un día importante para ti durante este mes de abril. Van a ser los días martes. Pero con esto también, fíjate, presta la atención a los días 2, 02, a los días 2, 12, 20, 22. Presta la atención a esos días. ¿Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios? En mis redes sociales también. Estoy en todos lados. ¿Cómo es? Los números divinos para ti. El 26. Tienes que ser 2 fuerte. Podrías estar viendo 2, 2, 2. Por allí. Eso son confirmaciones para ti. Y el número 49 o el 94. Para algunos de ustedes estos son números para jugar al azar. Para otros, como muchos me están indicando, estos son números tuyos. El año 94, 49 años, 62. Y el mensaje de parte del espíritu animal que te acompaña y que cuando lo veas va a ser una confirmación. de parte de Dios del universo, de lo que tú creas, de tu yo superior, de que vienen cosas buenas para ti, es más que belleza. El colibrí. Cuando ves un colibrí en persona o lo ves en redes sociales o alguien te habla acerca de que ay, viera que vi un colibrí que entró a mi casa. fabuloso. Esa es la señal de parte de Dios, de parte del universo en ese instante recordándote muy pronto vas a poder disfrutar del néctar de la vida. Acabo de escuchar ese mensaje para ti, de parte de tus guías. El número divino que te indican es el número 34 o el número 43. Puedes sumarlo y te da otro número. 7, ¿ah? 4, 5, 6, 7, 7. Y te indica también esta carta vive en el presente, vive el día de hoy. No te desesperes, las cosas van a salir bien. Y tienes dos cartas de movimiento rápido, la carta de la intensidad. ¿Te acuerdas que te hablé del flash? Y ahora tienes la carta del colibrí que los colibrís también aletean súper rápido, ¿no? Entonces con eso están indicándote de que las cosas van a empezar a tomar velocidad en tu vida. Finalmente las cosas van a empezar a avanzar. Simplemente disfruta el momento para que puedas de esa forma Tauro, conectar fuertemente con este nuevo propósito y con esta nueva vida que vas a estar experimentando que te va a hacer muy feliz. Me mantienes al tanto de cómo sean las cosas en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita.